Dime la vida Una oportunidad Y lo saqué Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más Y más de mi mente Al recordarte Ay, está aquí con cariño Dios mío Y habla y todo Ay, no A este pelado la vía Le daba muy bien Dios mío Cristo baja y ve No sé por qué Siento que en cualquier momento Me muerde ¿Qué estará pagando Esta pobreza? Que llegó tu tiempo Que Dios te haya amado Para estar a su lado Dios mío Así yo lo quiso Pero yo nunca conocé Ahora yo como Me quito Esta imagen de la cabeza Como duermo Yo Dios mío Esta noche Con semejante cosa Que acaba de ver No llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existas Donde no hay Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí No llores por mí Quiero que seas feliz Y te da Y cuando te voy a ir Y cuando te voy a ir Estoy un perfecto Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es volvo Puede esparcirse En un momento Así yo lo quiso Pero yo nunca pensé Como se me quedó Siempre